Nuestra segunda entrevista del día, hoy con una dama hermosa, Cristina Alonso de UNICEF, una experta que está aquí en República Dominicana y nos hablará de un teletón que tienen ellos programados en el día de hoy. Saludos, buenos días, Cristina. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está usted? ¿Todo muy bien? Bien, tranquila. Sí, estamos emocionados con la celebración de este. Se lo nota, ¿eh? Sí. Al parecer ha sido bueno el recibimiento. Claro que sí. Eso tratamos de hacer en República Dominicana. Siempre un placer estar aquí, claro que sí. Bueno, ¿de qué trata este teletón que van a hacer ustedes este fin de semana? No, el 15 de mayo. Ah, el 15 de mayo. El otro fin de semana, el otro fin de semana. Sí. ¿Qué trata y cómo se puede aportar? Sí, pues es un teletón a favor de la niñez. Lo que queremos es hacer un evento de gran solidaridad en el que toda la ciudadanía nos apoye. Estamos solicitando que nos ayuden a través de hacerse donante. Queremos que todo el mundo que podamos nos hagamos donantes de UNICEF. Seamos parte de la familia de UNICEF y hagamos posible todos esos proyectos que se desarrollan aquí en el país. Tenemos proyectos como uno contra la desnutrición aguda que lamentablemente sucedió después de la pandemia que muchos niños y muchas embarazadas están en un grado de desnutrición aguda, que es un problema grave porque puede producir grandes secuelas tanto físicas como intelectuales en el desarrollo del niño cognitivo, intelectual y también en las mamás embarazadas que tienen una vida en gestación y que pueden sufrir también graves daños. ¿Eso incluye el famoso plan amiguito que realizamos, realiza UNICEF? Esto es un tratamiento contra la desnutrición aguda a través de un alimento terapéutico que se da a los niños y es como una pasta de cacahuete, dependiendo del grado de severidad de la desnutrición aguda, si es moderada o es severa, pues se le da un sobre u otro. Y son sobres que van tomando los niños que tienen muy poca fuerza, que están desganados porque están en una situación de desnutrición aguda. Entonces los niños van tomando como esta pasta de cacahuete y al cabo de dos o tres meses pueden lograr superar ya ese estado de desnutrición y volver a la normalidad. ¿Y cómo la gente puede aportar a la causa? Bueno, pues tenemos que entrar, lo podemos hacer vía digital o presencialmente con los colaboradores de UNICEF que están en los centros comerciales y en algunas tiendas, los habéis visto a lo mejor con los t-shirts de UNICEF, están solicitando al público que se hagan donantes, pero también lo podemos hacer de forma digital con el teléfono o con la computadora, buscando juntosporlaniñez.org o buscando UNICEF, República Dominicana en la web de UNICEF y allí podemos elegir de qué manera podemos colaborar. Por ejemplo, con 33 pesos al día, que no es nada, que es menos que un refresco, que son mil pesos al mes, podemos proporcionar el tratamiento terapéutico para dos niños en estado de desnutrición. Entonces, con mil pesos logramos superar la terrible traba que van a tener esos niños en su desarrollo. Entonces, podemos hacer un gran aporte con una pequeña cantidad. Y según los datos estadísticos que ustedes manejan, ¿cuántos niños están en esta condición en la República Dominicana? Pues hemos estado haciendo, desde la pandemia, hemos estado revisando el estado nutricional de unos 36.000 niños aproximadamente, en las zonas más vulnerables, y el 10% de estos niños están en un grado de desnutrición. Pero entre las madres, que sean entre las embarazadas o las madres lactantes, que también se ha hecho este tratamiento, hay un 19% que están en desnutrición. Entonces, son porcentajes que son muy altos. Es cierto que no es toda la población, que solo es la población más vulnerable, pero son unos datos bastante, bastante altos. Y esto nos hace que nos planteemos que tenemos que seguir trabajando en este tema. Y por eso, hacemos el Teletón, entre otras cosas, para apoyar este proyecto y otros en el país. ¿Ese Teletón dónde va a ser realizado? Y esas madres y esos niños vulnerables que usted dice, ¿en cuáles localidades del país se encuentran? Bueno, pues el programa de desnutrición prácticamente lo estamos desarrollando ya en todo el país. Empezamos por la zona sur, este y la zona fronteriza. Ahora estamos también en el Gran Santo Domingo. Nos falta, estamos empezando a entrar en la zona del Sibao, por eso necesitamos apoyo, porque necesitamos comprar más alimento terapéutico, llegar a más niños en toda la zona del Sibao. Y el Teletón se retransmitirá de 12 de la mañana a 6 de la tarde en casi todos los canales de televisión. Esperamos que el Grupo Telemicro también, por favor, se sume a esta gran iniciativa. Seguro que sí, don Juan Ramón Gómez Díaz siempre apoya este tipo de causas. Yo desde aquí le pido al señor Gómez Díaz que, por favor, también apoye esta causa, porque es por los niños. Así es. Es que es así, es que no hay otro argumento. ¿Una hora específica de ese Teletón? De 12 de mediodía a 6 de la tarde, son 6 horas de Teletón. Pero, decía, no hay una causa más hermosa y más sencilla que qué es los niños. Lo estamos haciendo por los niños y por eso pedimos a todos su apoyo. UNICEF siempre ha llevado la voz cantante con esos niños, por ejemplo, que están en condición... Vulnerable. Vulnerable, perdón, por ejemplo, de trabajo infantil. ¿Cómo están las estadísticas en ese sentido? Y también de la cultura que hay aquí en República Dominicana, de golpear a los niños, de maltratarlos. Precisamente ayer un padre de un menor en una localidad que se llama Montecristi lo golpeó salvajemente y le dejó muchísimas marcas en la espalda. Sí, lamentablemente el tema de la violencia es terrible, ocurre en todos los estratos sociales y en todos los lugares del país. Se acude a la violencia tanto física como psicológica para reprender a los niños y hay otras maneras de disciplina positiva en el que podemos educar a nuestros hijos y que, por supuesto, no es la violencia. Nosotros estamos trabajando en prevención de la violencia, lo hacemos en el ámbito de las escuelas, lo hacemos también a través de mensajes hacia la ciudadanía. Pero esto es un cambio cultural que tenemos que hacer en todos los sentidos y desde todos los ámbitos, en la escuela, en las familias, en la sociedad, en la comunidad. Cristina, volviendo al teletón, ¿tengo que esperar al 15 de mayo para poder aportar, para poder cooperar o lo puedo hacer desde hoy? Desde hoy mismo lo puedes hacer porque además hay un sorteo entre todas las personas que se hagan donantes. Se va a sortear un carro Hyundai Grand i10 del 2022 y cero kilómetros donado por Magnamotors. Entonces, ¿alguien puede ser el ganador? ¿Alguien será el ganador? Así que anímese. Anímese, vayan buscando Ronnie su mil pesos, Jude su mil pesos, Carlos busca tu mil pesos para cooperar, que además de cooperar te puedes sacar un carro, dos por uno. Así es. Y alimentas a dos niños, que es lo importante. Exactamente, con mil pesos, mil pesos no es nada. Eso es beberse tres jumbo o beberse cuatro medianas, que eso es más, la alimentación de un niño es más importante que una cervecita que usted se vaya a beber en el día de hoy. Si no, yo lo digo por mí, ¿eh? Más importante, sí. ¿Oye, qué? ¡Oye, viernes! No, yo voy a aportar mis mil pesos porque es más importante la nutrición de un niño que una cervecita, ¿eh? Yo prefiero que se alimente un niño y una cervecita que lo que le hace a uno es daño, porque hay que estar consciente de esa realidad. Cristina, ¿hay algún plan de UNICEF, por ejemplo, para rescatar junto al CONANI, aquellos niños que están en las calles? Por ejemplo, vemos mucho en las avenidas y calles del Distrito Nacional, niños, por ejemplo, haitianos, que lo exponen, por ejemplo, a largas horas de trabajo, limpiando cristales de vehículos y ese tipo de cosas. Sí, es demasiado triste ver a los niños en esa situación. Muchas veces son niños que no están solos, sino que están en una banda más organizada de trata y tráfico. Pero sí, estamos trabajando con el gobierno para proteger a estos niños para que no estén en las calles y estén en un mejor lugar. El mejor lugar donde tienen que estar los niños es en la escuela, porque los niños tienen que aprender, tienen que desarrollarse y tienen que labrarse un mejor futuro. Y ese mejor futuro y esa integración en la sociedad, más adelante, en una sociedad productiva, va a venir de la mano de la educación. Entonces, estamos en ello, es una tarea bien difícil, pero trabajamos con el CONANI para que estos niños y todos los niños estén más protegidos. Cristina, hay una plataforma de video que tiene un documental que me parece interesantísimo, donde presenta a uno de sus embajadores, Orlando Bloom. Él va a una ciudad en la India, donde se presentan a los niños en condiciones infrahumanas, trabajando incluso en vertederos, trabajando y viviendo incluso en Bangladesh, perdón, en Bangladesh específicamente, viviendo incluso en la falta del tren, donde hay que, prácticamente cada vez que pasa el tren y se retrata crudo eso. Esa realidad quizás nosotros no la vemos en la República Dominicana o por lo menos no la percibimos, pero existe en la República Dominicana ese trabajo forzoso y peligroso para los niños. Y si ustedes tienen datos, ¿de cuántos niños están en ese proceso? Sí, no tenemos datos recientes de trabajo infantil, había bajado antes de la pandemia, pero todos sabemos que la pandemia, tenemos datos hasta el 2019, pudo alterar mucho todos los datos de trabajo infantil. Sin embargo, ahí en la República Dominicana no tenemos esas escenas tan dramáticas, pero tenemos unos casos de violaciones de los derechos de los niños flagrantes. Tenemos una explotación sexual y un abuso sexual de los niños que es de los problemas más importantes que tiene el país. Tenemos que ser conscientes de que la explotación sexual y el abuso sexual se da en todos los casos en los que los niños son menores y el adulto tiene más de cinco años de diferencia y eso es un delito. Entonces, ese tema que a veces se normaliza en la sociedad, cada vez menos afortunadamente, pero es uno de los problemas que más afectan a los niños y sobre todo a las niñas actualmente. Y el embarazo adolescente que viene detrás, las uniones tempranas, el matrimonio infantil o las uniones tempranas es una de las violaciones más graves de los derechos de los niños. Se asimila a la ablación genital que ocurre en África, pues la segunda forma, las peores formas de violencia sexual contra los niños son las uniones tempranas. Entonces, si tenemos que pensar en cuáles son los problemas más graves que afectan a nuestras niñas, pensemos en eso, en no normalizar abusos sexuales contra niñas, en considerar que las niñas siguen siendo niñas, independientemente de la situación económica y social en la que se estén desarrollando, son niñas y no hay otro condicionante, no hay otra justificación, ellas son niñas, tenemos que proteger su dignidad y sus derechos. Mire Cristina, a propósito de eso de violación de niñas, que lamentablemente, como usted bien señala, sucede mucho en la República Dominicana, en el caso de los niños, ¿se da también igual ese tipo de violaciones por parte de abusadores? Por poner un término suave. Sí, sí, se da en menos números que en las niñas, pero también se da. Sabemos que hay una violencia sexual intrafamiliar o por personas allegadas a las familias, que es muy numeroso en el país, esto no lo podemos, no podemos cerrar los ojos a esta realidad. Ocupa en las páginas de los periódicos y de otros medios de comunicación, un caso reciente, no sé si usted lo conoce, y es de un exponente de música urbana, Roche R.D., hay una joven involucrada y la están acusando de supuestamente proxenetismo, de buscarle niñas para que él tuviera alegadamente relaciones sexuales. ¿Cómo va este tipo de casos en la UNICEF? Pues con mucha preocupación, porque es uno de nuestros temas principales de trabajo, el abuso sexual o la explotación sexual contra las niñas. Por eso decía antes de no normalicemos estos casos, no vemos los medios de comunicación, son unas plataformas poderosísimas. Primero, para denunciar estos casos, para impedir que se sigan repitiendo, para no normalizar, para que la sociedad no considere que esto es normal, que es plausible, que es... No, es un delito, está tipificado por la ley como abuso sexual, explotación sexual contra los niños. Se deben perseguir los delitos, pero también como ciudadanos tenemos que empezar a ver y a rebelarnos contra este tipo de realidades, porque son niñas. Muchísimas gracias, Cristina. La invitación reiterada está abierta aquí en Despierta RD. Muchísimas gracias. Participen en el Teletón. Así es. Y ustedes, señores, por favor, quédense ahí, apunten sus preguntitas, preparen su teléfono, porque ya está listo. El licenciado Alberto Medina, el experto en migración. Ya volvemos.